Música 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 Estamos en la ciudad de Columbus Música Música Estamos precisamente frente a una de las Réplicas Lo que fueron las 3 Carabelas No se exactamente si La niña, la pinta, la Santa María pero Pues vamos a quiso del río Ojayo si no me equivoco Y bueno estamos viendo Es precisamente la Santa María Como estoy viendo al fondo El nombre Es una réplica de la Santa María Una de las 3 carabelas que vinieron En las que vino Colón Estamos un día Precisamente un día después De lo que es el 12 de octubre que fue Se celebra el aniversario del descubrimiento de América Y bueno Estamos aquí en la ciudad de Columbus En Columbus, Ojayo Como vemos aquí en el fondo Vemos el río Nosotros estamos en una toma En contrasol Para que no sea la oscura Y estamos a un costado Pero es a menos costado Si no yo diría que exactamente Atrás de lo que es el Downtown O sea el centro de Ojayo De Columbus Nosotros nos vamos a ver Adiós ¡¿SEEHERE?! ¿SEEHERE?! 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 ¡¿SEEHERE?! 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 Ok, bueno, pues... Ok, bueno, pues... Bueno, aquí estoy yendo sobre un costado del barco. Realmente, pues, si es una réplica exacta de tamaño, no se me hace tan... No se me hace tan grande. ¿Eh? Eh, no uno. Sí, sí, sí. Sí. ¡Gracias!